Conocí la mujer dueña de mi vida Conocí la mujer dueña de mi vida Que me tiene andando como un loco Y yo pienso que no hay otra en este mundo Y yo pienso que no hay otra en este mundo Que tenga la luz de sus lindos ojos Unos ojos tan hermosos que encantan Unos ojos tan hermosos que encantan Que matan, que hieren Unos ojos tan hermosos que encantan Unos ojos tan hermosos que encantan Que matan, que hieren Unos ojos tan hermosos que tiene Esa niña es de placer Amando tu amor Ayer tarde me encontraba yo sentado Ayer tarde me encontraba yo sentado Y miré, en frente de mi puerta estaba La mujer que me tiene trastornado Y no duermo las mañanas Ella sabe que me tiene como un loco Y es por culpa de sus lindos ojos Unos ojos tan hermosos que encantan Unos ojos tan hermosos que encantan Que matan, que hieren Unos ojos tan hermosos que encantan Unos ojos tan hermosos que encantan Que mata, que hiere, unos ojos tan hermosos que tiene Esa niña es de placeres Sabor Cristian Mendoza Con un amor de poder Unos ojos tan hermosos que encantan Unos ojos tan hermosos que encantan Que mata, que hiere, unos ojos tan hermosos que encantan Unos ojos tan hermosos que encantan Que mata, que hiere, unos ojos tan hermosos que tiene Esa niña es de placeres No, no, no. L'escalde, una vez, unos ojos tan hermosos que encantan